¡Hola! Mi nombre es Estefany Ballesteros y les doy la bienvenida a Français Allemand, una sección donde podrán aprender y practicar las expresiones más comunes del francés. Comencemos con los saludos. El primero es «Bonjour», que significa «Buenos días», o «Buenas tardes», lo que indica que es una expresión que se utiliza desde las primeras horas de la mañana hasta las 6 de la tarde. El segundo saludo es «Bonsoir», que significa «Buenas noches» y se utiliza desde las 6 de la tarde en adelante. Expresiones como «Adieu», «Au revoir» y «Salut» son muy utilizadas al momento de despedirse y significan «Adiós», «Hasta luego» y «Chao». La última expresión es «Bon nuit», que significa «Buenas noches» y solo la utilizamos al momento de irnos a dormir. Los invito a que sigan aprendiendo con nosotros porque «Hashtag Soy San Paso». y es Elijah. pełen despedirse en elrollo.